Teatro Cánova El 5 y el 6 a las 21 horas, Teresa Nieto en compañía, Premio Nacional de Danza y nominada a los Premios Max, presenta Petit Comité. ¿Te vienes? El 5 y el 6 a las 21 horas, Teresa Nieto en compañía, Premio Nacional de Danza y nominada a los Premios Max, presenta Petit Comité. La llave de mis recuerdos, se la borraba a la arena la huella de Cienescal. 12 y 13 de abril, teatro con las criadas de Jan Genet de la compañía La Zona. ¡Disfrutan! La señora buena, la señora bella, la señora... ¡No se va! ¡No se va que no se va! ¡No se va que nos da un baño! ¡Estoy destrozada! ¡Ole! El flamenco otra vez, baile a cargo de la compañía Paloma Fantoba Con el espectáculo Sensibilidades el 17 de abril Día 19 y 20 a las 9, danza contemporánea Con la mirada interior de las producciones, imperdible ¡Sorpresa! Viene el ballet flamenco de Andalucía Del 25 al 28 Con llanto de Ignacio Chanche Mejía ¡Ay, la cara de esa gitana! ¡Que tanto transmina y huele! ¡Ay, será sencia de la India! ¡Ay, será frosa! ¡Ay, travele! ¡Ven al teatro, mamás! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Ven al teatro, mamás! ¡Sorpresa! ¡Ven al teatro, mamás! ¡Sorpresa!